Y volvemos hasta Voltaña. Embutido, sopa de ajo y estofado de ternera. Este es el menú en el Día de San Pablo que disfrutan los vecinos de Voltaña, servidos por los concejales. La encargada de que todo esté listo es Antonia y este año los comensales han sido 300. Ella nos ha explicado cuál es el secreto para que siempre quieran repetir. Atentos. ¿Cómo se hacen las sopas de ajo? Esto bien lo sabe Antonia, que lleva ¿cuántos años preparando el menú en el Día de San Pablo? 10, 15, no sé exactamente. Hace tantos ya, ¿verdad? Hace años. Sopas de ajo es una receta tradicional, allí tenemos ya el comienzo. Sí, tenemos agua, con mitad de agua y mitad de caldo. Le hemos echado una pastillita de abecrer y ahora echamos el pan. El pan, fíjate, se puede aprovechar, es una receta que se hacía mucho antes porque todo lo que se quedaba seco, ¿verdad? Lo tenemos cortado a láminas finas. Fíjate bien de pan allí, lo calculas, ¿esto es a ojo? A ojo, es lo que tienes en una cocinera experta. Y claro, las sopas de pan siempre llevan ajo también. Sí. Lo miramos allí. Se mueve un poquito. ¿Y ahora? Ahora le echamos, aquí tengo el aceite preparado con los ajos que están confitados. Confitados, esto quiere decir que se ha puesto el fuego flojito, ¿no? Más o menos. Sí. Yo le echo un poquito siempre de ajo porque como es sopa de ajo, pues lleva ajo. Y luego, pues tengo aquí este aceite que está calentándose y le echo este pimentón, que es pimentón agridulce. O sea, que no es el pimentón solo dulce que conocemos. No, este nos lo trae nuestro jefe de Badajoz, es un pimentón muy bueno. Yo creo que es el secreto de que quede la sopa tan buena. Ah, sí, el secreto está en el pimentón. Sí, sí, yo creo que sí. O sea, que el aceite un poco calentito y se mezcla bien. Eso es. Ya lo echamos. ¿Para cuántas personas es esta comida? Pues la comida de hoy es para 300. Hemos hecho hasta para 600. Hemos hecho, depende. Si cae en fin de semana, pues siempre viene más gente. Claro, se apuntan más. Sí. ¿Y la haces tú sola? Sí, bueno, mis compañeras me ayudan a cortar el pan, los ajos, entre todos preparamos. Luego le echamos un poquito de pimienta a la sopa y el huevo. Que el huevo, importante para esta receta, tiene que estar batido, pero no batido del todo. Tiene que ser una cosa un poco allí entre sí y no, ¿no? Sí. Fíjense que ahí lo tenemos, que se ve que la clara y la llava no están mezcladas del todo. Y esto... Que se venga volviendo y que caiga así. Se hila. Claro. ¿Esta receta de quién la aprendiste tú, Antonia? Pues de mis jefes anteriores que había aquí. Había un señor que las hacía tradicionalmente antes. Este señor ya no está y entonces nos lo pasaron aquí. Y yo empecé con mis jefes anteriores y ahora ya pues he seguido haciéndolas yo. ¿Y qué dice la gente de Voltaña? ¿Les gusta? Sí, les gusta mucho. La sopa de ajo tiene mucha aceptación. Siempre dicen que están buenísimas. Que no se atrevan a cambiar el menú. De segundo lo tenemos aquí. Es estofado de ternera. Aquí tenemos la carne que está ya guisada. La hemos tostado un poquito con el aceite. Hemos echado un poquito de sal, puerro, unas... Aquí tengo las especias. Unas hojitas de laurel hemos visto también en el guiso, ¿no? Un poquito de laurel, sí. Un poquito de especias así en general y vino blanco. ¿Quieres que te acerque el cajón para que vayas echando? No, porque... Y ahora las tengo echadas. Ah, ya están aquí, ya están. Esta ya está especiada entonces. Esa ya está especiada. Entonces nos falta de echarle aquí ahora la zanahoria. Zanahoria. Esto, claro, en todo estofado de ternera que se precie. Zanahoria y patata. La zanahoria y la patata. Muy bien. La zanahoria la cuezo antes porque así queda más bonita. Antes la echábamos sin cocer y se deshacía un poco, pero así queda más curiosa. Y la patata que también tiene algún paso previo, ¿no? Vemos. Le echamos la patata. ¿Está frita o se muy frita? Previamente, sí. La partimos a cuadritos, la freímos, la dejamos, ¿ves? Muy tiernita. Importante que la patata sea buena. Lo dejamos cocer, le damos unas vueltas. ¿Y apañado el guiso de ternera? Oye, tiene buena pinta, pero yo con lo que me he quedado... Si hace falta se le echa un poquito más de agua o vino blanco. Se espesa demasiado, ¿no? Y finalmente pues queda así. Fíjate, pues cambia, ¿eh? ¿Ves? El aspecto, se nota que aquí ya está listo para servir. Yo voy a probar, con tu permiso, Antonia, antes que los vecinos de Voltaña no digan nada, las sopas de ajo. A ver qué tal están, que las tenemos por aquí, que nos las han preparado. Miren cómo queda, que el pan se deshace casi todo, el huevo hilado también se ve por allí. Y el ajo, pues ni se aprecia, pero vamos a ver qué tal está esto. Vamos a probar. Corazón dice que esto va bien para los catarros. Esto podría resultar a un muerto, señoras, señores.